Cuando veas lo que hay en esta roca en medio del océano, vas a quedar con la boca abierta. ¿Te gusta viajar? A nosotros nos encanta por eso es que cada tanto compartimos contigo lugares increíbles que descubrimos, y el que vas a ver a continuación no se queda atrás. Este hotel está construido sobre una roca de 30 metros de altura en el medio del mar en Guanaja, Honduras. De Villasón de un barroque está localizada en la isla de Guanaja en las Islas Valle en Honduras. Esta particular isla está a aproximadamente 112 kilómetros al norte de Honduras y 19 kilómetros desde la isla de Roatan. El agua que rodea esta isla es increíblemente cristalina y alberga el arrecife de coral mesoamericano. El arrecife de coral mesoamericano es simplemente la segunda más grande luego del gran arrecife de coral de la costa de Australia. De Villasoft un barroque ofrece 8 suites individuales. Estas suites incluyen baños completos, cama tamaño queen, aire acondicionado, ventiladores de techo, y balcón privado. ¿Sí? Estás en lo correcto. Puedes ver los amaneceres y atardeceres desde tu propio balcón privado. Lo increíble no termina simplemente en tu habitación. Tienes incluido en el precio de tu estadía todas las comidas, desayuno, almuerzo y cena. Esta hamaca es probablemente una gran cosa, considerando que lo único que hay en esa roca es el complejo de Villas. Luego de un día de relajación de vacaciones, también puedes continuar relajándote en tu balcón privado o descansar la vista en este hermoso escenario alrededor del bar que se encuentra en el último piso. El arrecife de coral mesoamericano se extiende desde México a través de Belice, Guatemala y Honduras. Mira este vídeo para una vista al interior de de Villas on Dumbar Rock sin tener que viajar hasta allí. Por ahora, si te gustó suscríbete a mi canal dale like comenta que te pareció el vídeo desde ya. Muchas gracias por ver siempre hay algo más que noticias.